¿Qué haremos los mexicanos para transparentar debidamente el monto total del endeudamiento público de la Federación y de las entidades federativas? El nivel al que asciende el endeudamiento federal y el de las entidades federativas es un grave problema para México. Pero también es muy grave la opacidad con la que se manejan las cifras. Al cierre del año pasado, el endeudamiento del gobierno federal significaba un 47.9% del PIB, que sin duda compromete la estabilidad financiera del Estado mexicano. A nivel de las entidades federativas, ni qué decir, simplemente no es posible saber el monto real. Cifras globales hablan de hasta 536.269 millones al cierre del 2015. Pero el problema es que en los distintos Estados priva la opacidad. Se ha extendido la simulación en la contratación de endeudamiento bajo múltiples mecanismos que presumen no serlo, lo que al día de hoy hace imposible identificar con precisión los montos comprometidos por cada Estado. Al respecto, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios definen la deuda pública como cualquier financiamiento contratado por los entes públicos. Así sea contratada en forma de deuda directa, garantizada por la federación no contingente, sin una fuente o garantía de pago definida. Sin embargo, las entidades federativas han inventado múltiples mecanismos con los que omiten indebidamente no reportar a la Secretaría de Hacienda los compromisos contraídos, más allá de la deuda colocada en mercados o mediante intermediarios financieros. Los Estados omiten reportar, por ejemplo, la deuda que significa la adquisición de compromisos financieros bajo la figura de fideicomisos de manejo privado o bien la contraída mediante la suscripción de los llamados proyectos de prestación de servicios PPS, mediante los cuales se compromete por años un destino específico para los ingresos públicos futuros reservados específicamente para cubrir el financiamiento de los proyectos y manejados directamente por particulares a cargo del mismo. Esa delicada circunstancia me motiva a preguntarle, comisionada presidenta, ¿cómo aprecia el INAI ese problema de opacidad de la información financiera en México? Es decir, ¿cómo enfrentar el problema de la opacidad en la contabilidad de todos los compromisos financieros que se adjudican la federación y las entidades federativas? ¿Qué medidas debe tomar ese instituto para garantizar a la ciudadanía el conocimiento preciso de los montos de esos compromisos financieros? Se lo pregunto, presidenta, toda vez que el INAI es la instancia que puede conocer de la inconformidad ciudadana por los casos de la información que no consiguen obtener los ciudadanos en las entidades federativas. Y también entiendo que el INAI tiene la responsabilidad de emitir lineamientos para el combate a la corrupción con la aplicación estatal. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, senadora Lorena Cuellar. Adelante, doctora. Senadora Cuellar, le agradezco su gentil pregunta. Me parece que aquí estamos ante un claro ejemplo de cómo para tener y rendir cuentas y sobre todo resultados a la sociedad es indispensable que los criterios no se apliquen de manera aislada o que no solamente se utilicen un nivel de resolución en el organismo nacional y otros en las entidades federativas. Por eso estamos trabajando dentro del Sistema Nacional de Transparencia, efectivamente para emitir criterios, por ejemplo, de clasificación y desclasificación de la información de manera homogénea. Es decir, estamos dándole vida y puntualizando aquella normativa que requiere el establecimiento de lineamientos entre todos y cada uno de los miembros del Sistema Nacional. Criterios también que versan, por ejemplo, para el funcionamiento de la plataforma. Criterios que versan sobre los lineamientos para subir información también de oficio. Criterios, por ejemplo, para favorecer la inclusión de personas con discapacidad para ejercer el derecho de acceso a la información. Y sin duda alguna, en estos tres rubros en los que el Estado mexicano se concentran las mayores solicitudes de información, que son el sector académico, el sector empresarial y los medios de comunicación. Tradicionalmente los medios de comunicación estuvieron en primer lugar. Ahora, bueno, están dentro de los tres solicitantes de información más recurrentes. Pero debemos de decirle a la sociedad algo fundamental. Todo lo referente a deuda en nuestro país debe de ser público y debemos de tener criterios estandarizados en cada una de las entidades federativas del país. Por eso, esta honorable soberanía ante los instrumentos normativos constitucionales y desarrollados en la ley general, me parece que aquí también se va y se está articulando y dando forma a dos capacidades por los que el Instituto pasó de ser IFAI, el anterior Instituto Federal de Acceso a la Información, a tener un rango nacional, a Instituto Nacional de Transparencia. Con dos importantes facultades, señora senadora. Facultad de atracción, en los casos que impliquen una especial relevancia o trascendencia, no dejar o no esperar a la resolución del órgano garante de la entidad federativa, pero también la facultad de revisión. Si algún tema tan importante, tan sensible, tan relevante para la vida, no solamente de la entidad federativa, sino a nivel nacional como son conocer los asuntos que tengan que ver con deuda pública, el Instituto puede entrar a revisar esa resolución. En eso estamos trabajando también para que esta realidad primero no se aplique y esta normatividad que tanto trabajo costó como país y sobre todo a ustedes que tanto impulsaron el tema, no se quede de manera aislada o no se interprete de manera de manera diferenciada en las entidades federativas. Me parece fundamental que acreditemos estas circunstancias de especial relevancia o trascendencia para poder entrar como Instituto Nacional y revisar los casos que así lo ameriten. Todo lo que tenga que ver con deuda pública es efectivamente público y también recordemos que los fideicomisos que reciben recursos públicos tienen el deber de rendir cuentas y pueden ser sujetos también de acceso, son sujetos de acceso a la información. Esto es muy importante decir, muy importante que se tienen estas dos herramientas para la interpretación armónica en toda la República de disposiciones tan importantes. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, en la anterior respuesta mencioné a mis compañeros y efectivamente comisionado el doctor Acuña, quien tiene la responsabilidad de la conducción de las relaciones institucionales con partidos políticos también y de organización y gestión documental y archivos. Muchas gracias.